La verdad duele, pero el verdadazo arde. Bienvenidos a Verdadazos, el culposo placer de ver al mundo arder. Estamos aquí tres generaciones, ¿no? Para ese programa con este Sacha, este Sacha Sokol. ¿Quién era la otra? Angélica María y este Carmen Montejo. ¿No vieron ese programa? Tú estabas muy chamaco. ¿Qué edad tienes tú? 29. No, sí, tú no estabas. Tú tampoco lo viste, ¿eh? Yo creo que no, mano. No veías Televisa, chingado. Bueno, es que estaba yo pensando. Estamos aquí como que tú empezaste cuando este pedo del estándar empezó. Yo como que me subí a un barco que ya había zarpado. ¿Y tú cuánto tienes que empezaste a escribir comedia? Un año, un mes más o menos. A mí me da mucha curiosidad, güey. Justo teniendo estas tres perspectivas, ¿cómo vive ahorita? ¿Cómo lo vive alguien que quiere empezar en la comedia, güey? Porque como que son muy diferentes las etapas. ¿Cómo ves el ambiente, güey? ¿Cómo son los compañeros? Los lugares donde puedes ir a probar material, tomar un taller. O sea, ¿cómo lo estás viviendo tú a menos de un año? Pues con un chingo de emociones, creo. Porque precisamente te topas como con todos los escenarios. Pero creo que en su mayoría va a sonar bien pinche romántico, pero con un chingo de amor. Porque me he topado con gente muy chida. He hecho muy buenos amigos. Cuando la banda trae esa vibra de apoyarte en realidad, pues es como chido. Pero pues sí, por el lado gacho, pues sí, también es como empezar a asimilarlo. Como de, ah, es esta madre por esto. Y pues no, de alguna manera no. Al menos en la parte negativa, como de que te pongan el pie de repente. Que te ningunen. Este, pues son como cosas que, pues ya sobre la marcha vas asimilando. Y al menos a mí no me es tan distante como ese ambiente del medio. Trabajo en televisión. Entonces es como de, ah, aquí también es igual. Bueno, ahora sí ya dinos la verdad. Ya no puedes engañarme. Que desde el amor a mí no me vengas. Porque si en mi época no era desde el pinche amor, no. No es cierto. Lo que pasa es lo siguiente. Cuando yo iba empezando, iban los micrófonos abiertos. Ay, qué horror. Aquí tengo una persona enfrente. Que de cierta manera siempre estaba Covarrubias, Pablo Araiza, Manchita, Lorea. Saludos a todos. Y de repente se subía uno a probar material y nadie se reía. Ah, pero se subía uno de ellos cuatro. Y se hacían una puta fiesta, güey, entre los cuatro. Que ya se cuenta que era el comediante que México esperaba. Y ahí estábamos todos los que íbamos empezando como pendejos. Y luego todavía tenían el nervio de acercarnos. Y ese chiste no está bueno. Dices, hijos de la chingada, voy a ir empezando. Luego tuvimos una etapa más como que pareciera que todos empezamos al mismo tiempo. No, güey, como que hubo una etapa en la que parecía que todos éramos del mismo nivel socioeconómico. Del mismo género, de la misma preferencia sexual, del mismo grupo sistemáticamente oprimido. De verdad fuimos hermanos, güey. O sea, era una hermandad. Tienes muy buenos amigos. Mis mejores amigos. Pero hermandad de que, güey, agárame el pelo para vomitar, güey. O sea, sabes, usaré una hermandad de terminar todos miados en los after, en el aferrafter, que en aquel entonces era después del after, bautizado así por Fran Nevia, si no me equivoco. Sí. Perdón que esté dando referencias, pero si no los ubica, usted nada más déjese llevar. Este, el aferrafter y era estar hasta las cinco o seis de la mañana o hasta de día en el huoco y todo era pura felicidad y hermandad. Y después, cabrón, vino el osculta. ¿Cómo se dice? Osculta. Ah, no. Oscurantismo. Oscurantismo. Digo, ese, 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 ese. Vino la etapa de oscultismo en la cual, sorpresa, resulta que no éramos del mismo grupo socioeconómico, ni de la misma edad, ni del mismo género, ni del mismo nivel de deconstrucción, ni la misma conciencia, güey. Y nos empezamos a dar cuenta que sí, en efecto, éramos seres humanos bien diferentes, güey. Creo que ahí fue un parteaguas, ¿no, cabrón? Sí, cambiaron un montón las cosas. Sí, ¿cómo qué? Las, las dinámicas de repente, vaya, mucha gente sacó mucho de sí misma que no había sacado. Sí. Y las dinámicas empezaron a cambiar un montón, para bien y para mal algunas, ¿no? Sí. Y yo creo que el factor número uno fue el varo. O sea. También. El varo cambió todo. Sí, la popularidad. Sí, en el momento en el que, o sea, cuando, cuando yo entré, será bien romántico el pedo de que, pues, eran los miércoles en el Virgo Hall, porque es el único open, y es lo único que hacemos, y es el día que nos vemos todos los 20-something que éramos. Nos vemos aquí para ser una comunidad de gente que se entiende a sí misma, y bla, 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 y vamos a los shows de todos, y... Padrísimo. Pero en aquel entonces, ni en la mira estaba vivir de esto, ni hacerlo como una profesión. No, todo el mundo tenía su chamba, y todo el mundo tenía sus cosas, y había, este, de repente, ay, pues, un showcillo ahí, me gané 500 baros. Uy, calma. Eche, riquillo. Uy, ya vas a vivir de esto. Sí. Y en eso, tómala, que sí empieza la gente a vivir de esto, y ahí fue donde se empezaron a romper un montón de cosas. Se empezó a fracturar bien, cabrón. Sí, y empezamos a llegar muchas personas nuevas, que ya había más open, ya estaba el del Woco y el del Virgo Hall, martes y miércoles. Y entonces era una convivencia en donde sí, era obvio que de los 20-something que eran... Los 20-something que eran... 20-something... No te entendí ni verga, no es inglés. Iban a sentir cierta invasión de su espacio, de su comunidad, güey, y sobre todo que empiezan a surgir figuras que empiezan a ser muy populares y se hacen virales, güey, al tiempo. Y que empiezan a ejercer poder. Y también empieza el ejercimiento de poder y del compadrasgo y de todo este pedo de... Que existen todas las profesiones, ¿no? Sí, sí. Pero después yo sentí que vino una etapa, ya después de esta de que muchos crecieron y los egos, bueno, de por sí el artista trabaja con el ego, ¿no? Pero vino esta etapa como de... Ah, realmente aquí está el ego. Así es como se cierran puertas entre compañeros. Así es como se... Se echan carrilla y se... Y se cierran oportunidades, güey. Y después como que vino una etapa de mucha gente que por lo que venía era... Yo quiero ser famoso y ser millonario. Sí. Y no te cargo la frustración que se vivió porque pues era obvio, ¿no? No todos iban a ser famosos y millonarios. Empezó... Ahí yo tengo una duda. Yo que tengo un poquito. O sea, empezó a pesar como ese pinche factor de... Híjole, el Richie ya lo logró. Sofía ya lo hizo. No. No hay... No por ese lado. No, porque... O sea, vaya. Yo que cuando empecé convivía bastante con ellos. Veía... O sea, tú sabías quién iban a ser los primeros en lograrlo. Por múltiples cuestiones. Múltiples cuestiones. Tú ya sabías quiénes iban a ser los primeros. Pero estaba bueno que arrancaran porque eran los que nos estaban abriendo las puertas a los demás para podernos subir a donde fuera y hacer lo que fuera. Esa parte estaba increíble. No, la parte que yo creo que sí fue la más que... De la verga. Fue cuando justo empezó a haber como una... Una tendencia de banda que solo quería estar, como dijo Nicho, aquí. Yo lo que quiero es ser famoso, mano. A mí me vale madres crear. A mí me vale madres contar mi historia. Me vale madres. Todas estas cosas por las que nos habíamos metido a hacerlo. La gran mayoría, no quiero decir que todos, porque no voy a generalizar. Pero sí la gran mayoría que nos habíamos metido como... Esta es una expresión artística en la que me siento cómodo y puedo ser el artista que quería ser. Hubo banda que dijo, no, yo quiero ser famoso. Y ya. Y ya. Y eso empezó a cambiar un montón la percepción del estando para el comediante que iba llegando y del estando para el público. Que entonces empezó a volver como si el estando fuera una red social en vivo. Ándale. Sí, cierto, buena comparación, güey. ¡Tienes razón! Y entonces empezó a haber esta corriente de gente que son TikToks en persona. Claro. El tiktokero, que en aquel entonces era el vainero. El vainero. Ajá, el vainero. Y que de ahí salió banda que está chida. O sea, el eslobo salió de vain. Y el eslobo hizo una carrera de comediante de derecha y derecha. Pero sí, mucha tendencia de gente de que decía, es que si el eslobo ya lo hizo, yo también. Pero el eslobo es un causa de un lado. Claro. O sea, no todos los que hacían eso eran eslobo. Igual puede pasar con cualquier red social y todo. O sea, no todos los que estén pegando en TikTok son. Van a hacer. Ajá. Pero hay unos que sí. Hay unos que sí lo traen y que TikTok fue su medio para llegar. Y está chido. Eso está chido. Lo que no está chido es pensar que ese medio es nada más el móvil. Es el único camino que... Ajá, que si no estás. Porque aparte sí se cambió la percepción y se... Te digo, para el público y para la gente que pone el varo. O sea, para la gente que pone el varo es... ¿Dónde están tus redes sociales? ¿Y cómo están tus redes sociales? Porque si no están en este nivel, me vale más cuántos años estén haciendo comedia. Me vale más cómo lo hagan. Me vale más. Lo que necesito saber es cuántos seguidores tienes. Claro. Sí. Y luego el número de seguidores no se traduce a boletos vendidos. No. Tampoco. Entonces es bien disparar ese pedo. Es bien raro. No es cierto. Fíjate, después de esta etapa... Porque yo llegué cuando ya los que eran, ya eran. ¿Sí? O sea, a mí no me tocó estar al principio. Cuando yo llegué ya los que eran, ya estaban arriba. Y luego viene otra etapa, güey, donde estás hombro con hombro con compañeros. Y de repente estás tú haciendo tu comedia. Y dices, ay, soy muy bueno. Me estás yendo muy bien. Me están invitando a abrir muchos shows. Tengo calidad. Y, ay, mi compañero ya pasó. Ya me rebasó. Ay, ya va. Ay, que le vaya muy bien. Ay, tú también. Ay, ya te pasa. Ay, adiós. Hasta luego ya. Tú también. Y de repente, güey, de toda la generación. Yo volteaba y decía, verga, ya me rebasó todo mundo, güey. Entonces yo viví una etapa como de mucha frustración, la cual convertí en resentimiento hacia esos compañeros, güey. Lo cual estuvo de la cola. Se me hizo una reacción muy natural, pero al mismo tiempo, después tuve que tener una etapa de reconciliación. Primero conmigo y después con ellos y he podido hablar con ellos y decirles, güey, pues sí, la neta, te tuve resentimiento. Pero ahora entiendo que debería estar contento nada más porque también me estabas abriendo camino, ¿no? Oh, por Dios, ahora lo entiendo todo. Y ahora es una etapa como de mucha tranquilidad y es decir, ah, yo estoy haciendo lo mío, güey, no voy a voltar para los lados. Qué padre, qué diversión, ¿no? Y estoy diversificado y escribo guión y doy talleres y etcétera, ¿no? Y vivo mucho mejor que antes. A mí la que me ayudó mucho en esa transición, como es mi sensei, la Kikis, güey, que me dijo, Nicho, ¿qué porcentaje de la población mundial se puede dedicar a lo que ama? Sí. Y que cada año le vaya mejor económicamente. Yo alguna vez tuve esa conversación justo con la Kikis. Sí, claro. Y así como de, a ver, mano, ¿pero tú por qué estás? Yo también estuve enojado, o sea. Esto es una sorpresa para mí, Juan José. Pero yo estaba más enojado conmigo que con mis pares. O sea, estaba muy enojado conmigo por las decisiones que estaba tomando. O sea, como que yo decidí ser este comediante ácido de humor. Bueno, no, decidí, fue lo que se me dio y fue lo que me salió mejor. Y entonces la decisión fue, me voy a ir por aquí. Pero sí fue un ver. O sea, aparte de la rebasada, o sea, la rebasada que a mí me dieron fue la cosa más cercana. Y fue de mi hermano. O sea, Carlos Vallarta y yo empezamos juntos. Durante mucho tiempo hacíamos giras juntos. Y teníamos, vaya, Dev nos empezó a manejar a los dos al mismo tiempo. Oh, sí, cierto. Ajá, fuimos su primer cliente. Entonces como que teníamos esta cosa cercana, cercana, cercana. Y de repente un día, Carlos se vuelve estúpidamente viral. Sí, meteóricamente. Y se vuelve una cosa impresionante. Y entonces pasó de ser de que él abrió mi show. Y luego hacíamos un show juntos. Y luego yo le abrí sus shows. Después ya no jugamos ni en la misma liga ni nos dedicamos a lo mismo. Si mal no recuerdo, güey, fueron creo que cuatro millones de reproducciones en dos semanas de su entrevista con René Franco. Sí, una cosa así. Entonces fue una locura. Y cambió la dinámica de un día al otro en el que dejó de sonar el teléfono por mí y empezó a sonar por él. Y no solo empezó a sonar nada más por él, sino que empezó a sonar más. Y entonces yo me empecé a enojar de, pero qué, o sea, qué es lo que yo estoy haciendo mal. ¿Qué falló? Sí, sí, empezamos a la par porque chingados está, no está. Y fue mucho tiempo después justo de estar hablando y lo hablé en algún momento con la Kikis y me acuerdo perfecto de esa conversación. Y me dijo así como de, pero tú estás bien con lo que estás haciendo, ¿no? O sea, estás bien y... No estoy chingando, ¿no? En resumen. Sí, sí, sí. Ya ves que ella dice no estoy chingando de una forma tan bonita. No estoy chingando. Entonces no estoy chingando. Y luego también de repente en uno de esos momentos de frustración, también con Def se lo dije así como de, pero es que, ¿qué es lo que yo estoy haciendo mal para no estar ya en ese tren? Y fue muy claro. Me dijo, a ver, hermano, vamos a, vamos a aterrizarlo muy bien. Porque no solo él, sino después Alex. O sea, como que mucha gente que es, es, todavía los considero cercanos. Sí. Tuvieron un desarrollo meteórico comparado con el que yo llevo, ¿no? Que no me va mal, ni tengo... Ni de pedo nos va mal. Ni nos ha ido mal nunca, pero sí. Pero, ajá, pero no, quisiera que me fuera más fácil. No, eso es todo mi pedo. Esa es la cuestión, güey. Y no creo que les sea fácil a ellos. Ese es el asunto. No. Pero yo quisiera que a mí me fuera más fácil. O sea, no me comparo con ellos en ningún momento. Solo digo que a mí me gustaría que fuera más fácil para mí. ¿Y a cuánta gente no le pasará eso, Rubén? De que en la profesión que estés, güey, a veces nos quebramos la cabeza tratando de encontrar una fórmula extensiva. Necesitosa, güey. A mí me pasó estar como jefe de cajas en una tienda y entró una chica como auxiliar de operaciones y hubo un puesto disponible como gerente de operaciones. Yo dije, yo merezco ese puesto. Yo tengo más conocimiento al respecto. Y yo... Y se lo dan a ella y es como... Y a mucha gente le pasa, güey. Y sucede por cosas justas e injustas. Sucede por ciertos privilegios a veces y es donde uno más claro lo tiene. Dices, ah, pues es dentro de la pirámide de privilegios es hasta arriba o su relacionamiento. Pero a veces tampoco existe eso. No, pero creo que ahí también entra como un poco o debería de entrar en juego como tu pinche criterio como de decir, asumo que es mejor que yo en este pedo, ¿no? Y en el otro extremo de decir, ah, pues sí, güey, pues por los privilegios y la chingada. Pero creo que no, este, si emites como el juicio de valor de por qué chingados no me tocó a mí. Y sí, yo soy como muy creyente de, pues no era tu momento, güey. A lo mejor la otra persona estaba ahí, güey. Y a lo mejor ella cruzó y ella vio primero el cartel de está este puesto que tú, güey. Y ya, ¿no? Pero si tú, creo que si lo empiezas a asimilar desde la postura de está valiendo madre, pues ahí es cuando como que empieza el autosabotaje desde tu lugar. A mí ahí, Dev, sí te digo que me ayudó mucho cuando me dijo, a ver, mano, si esta es la carrera que vas a tomar y esto es lo que vas a hacer, pues no te va a ir igual que los demás, ni van a tener el mismo camino. Y va a llegar lo tuyo cuando te llegue o no te llegue, pero pues, o sea, tú dedícate a chambear y dedícate a chambear y ya. Me acuerdo, me acabo de acordar de dos cosas, justo hablando de Dev, tu manager, esposa y padrino. Es mi sponsor. Tu sponsor. Primero, una cosa que a mí me dio mucha tranquilidad en su momento fue, a ver, Nicho, algo están haciendo diferente, por lo cual están en esa posición. Eso me tranquilizó un tiempo, pero seguía habiendo algo que no me hacía clic. Después dije, sí, algo están haciendo diferente que a ti no te gustaría hacer y tú estás haciendo cosas diferentes a las que ellos y ellas hacen. Entonces te empiezas a reconciliar. Luego entiendes también que hay un sistema detrás de todo el pedo y entonces eso te da todavía más tranquilidad. Te da impotencia porque quieres que el sistema cambie, que te favorezca, pero después dices ni me voy a detener. Y entonces ahora la postura que tengo es ya no voy a tomar lo que me pertenece, voy a arrebatar lo que me pertenece y me vale pilín. Muy bien. Y eso qué significa exactamente? Y todo eso no tiene que ver nada con mis compañeros y es lo que me ha dado más tranquilidad, cabrón, porque uno sabe cuando está teniendo ciertos resentimientos con otras personas que no se merecen ese resentimiento, que son amistades importantes y que también tienen expectativas sobre su carrera. A mí me tocó muchos años, me tocó comerme muchos años para reconectar con Carlos. Nos tardamos, me imagino, rompimos esa relación porque ya no, no empatamos y tuvimos ahí pedos y diferencias y nos dejamos de hablar. Y cuando no hace mucho, no hace mucho tiempo, o sea, decidimos como retomar, sentarnos un día y hablar y cabrón. Te entiendo perfecto. Y cuando yo escuché lo que le había pasado conmigo, tuve una perspectiva bien cabrona de es que es un ser humano y que también tuvo sus cosas conmigo y que yo no las trabajé por yo estar demasiado clavado en qué era lo que yo estaba haciendo mal y comparándome con él. A mí me pasó exactamente lo mismo con Danny, güey, exactamente lo mismo. En el primer episodio de Verdadasos, ahí tuvimos una cuestión que no sabíamos cómo ser verdadasos. Bueno, yo no tenía puta idea, pero después nos sentamos a platicar y dije no mames, cuánto quiero este cabrón, güey, sabes? Y justo lo que acabas de decir, entendí su perspectiva. Él entendió la mía y es padrísimo dentro de esta deconstrucción que buscamos darnos cuenta que estás peleado contigo mismo. Y lo que iba a decir de Daphne justo es que en algún momento, güey, yo recuerdo, no sé si una plática contigo y ella o más algo que me dijiste que ella te comentó sobre esta frustración de cuando empezaron a tener los especiales de una hora, ya sea en Netflix o en Comedy Central o en cualquier plataforma. Y que entonces tú te sentiste de cierta manera frustrado por no tener ese especial todavía disponible para la gente. Y Daphne lo que te dijo fue, Daphne lo que te dijo fue, estás seguro que es que como tienes ahorita el especial, es el especial que puedes mostrar? Ah, maldita sea, tenía toda la razón. Y maldita sea que ahorita vas a estrenar el tuyo el 26 de mayo, güey. Y si es el especial que quieres mostrar. Sí, tenía toda la razón, que no era el momento para sacarlo y que para qué precipitarlo. Y ahora que ya está y ya es, si es, si es todo lo que quería contar. Exactamente. Y es toda la experiencia completamente diferente con 10 años ya de conocimiento y de si, si es otra cosa completa. Qué cagante es que tu pareja tenga la razón, cabrón, güey. Ay, me caga, te decía. Y en el, perdón, güey, y en lo que decías de cómo funciona, también darte cuenta que la meritocracia no existe, eso es bien cabrón. O sea, porque cuando coincide, por ejemplo, regreso a ese ejemplo porque es el primero que viví, ¿no? Lo de Carlos. Pues yo no creo que hubiera, por ejemplo, privilegios de por medio, al contrario, yo creo que él es un caso aislado. Eso sobresalió a pesar de que el sistema estaba en su contra y eso tiene un mérito cabrón y por eso es un chingón. Por eso es un chingón y por eso se merece todo lo que tiene. Pero cuando, pero en el mismo, en el mismo plano yo digo es que tampoco, o sea, coincidió la meritocracia con el momento adecuado. O sea, él estuvo en el momento adecuado y aparte se lo merece. Sí. Pero, pero cuando entendí que pues eso no existe y hay que, hay que crear esos méritos de repente, me ayudó mucho a dejar ir y a aprender a, yo estoy haciendo lo que yo quiero. A mí me gusta dar shows en bares y me gusta este, esto que tengo de, si es de 100 personas y que lleguen 100 y que los 100 estén ahí completamente metidos. Es lo mío. Aparte de decir 100 personas, o sea, yo sé que hay gente a la que le suena que, y ahí ves que llegan 20 y ahí ves que llegan 30. Pero esos 20, esos 30, les voy a dar mi vida ahí porque, pues no mames, se movieron de su casa para estar ahí, o sea. A mí otra cosa que me pasó, cabrón, es que me di cuenta que, que el estar teniendo resentimiento con algunos compañeros que les empezaba a ir mejor, era un gran pretexto para yo no ponerme a trabajar, güey. Claro. Para decir, pues de todas maneras, si le he hecho ganas, porque como dice mi marido Tenoch Huerta, el echaleganismo no existe, ¿sí? Yo no creo en el echaleganismo, esto de echale ganas, no. Hay un sistema que impide que gente como yo estemos. Este, me echó totes hasta su calzón de, ¿cómo se llama? De enamor. Ay, un amor ese calzón. Qué bárbaro. Mira, hasta me puse de nervios. Te decía, es que ahorita no hemos hablado últimamente. Así te decía, saludos. Está muy ocupado, ¿no? Saludos morenito, te decía. A mí tampoco me contesta ya en Instagram. No te contesta. Ah, también a ti te mensajó. Bueno, no, pero el asunto es ese güey. Primero, son varias etapas. Primero dices, es injusto, no mames. Y luego dices, a ver, pendejo, no. Qué bueno que les está yendo bien, te están abriendo puertas. Y échale ganas porque tú eres el que no está trabajando. Y luego dices, ay, le estoy echando ganas por el sistema. Y luego dices, ay, a la chingada todos, güey, que se matan entre todos. Yo estoy siendo, estoy avanzando, ¿no? A ti, güey, dentro del stand-up que llevas poco tiempo o en tu vida, ¿te ha pasado algo así también? Pues creo que sí, sí, justo. Y creo que ahora se vive desde otra perspectiva porque, pues, a final de cuentas, es, pues, ustedes abrieron el camino. Y, pues, ya hay como una base. Entonces, yo creo que ahorita ya es más bien como la perspectiva de cada uno de los que llevamos un año, dos años, tres años. Yo lo veo así o yo lo segmento así como de, ah, él es alumno de tal. Él es alumno de tal. Sí. Él viene de tal. Entonces, creo que ahorita las carreras, desde mi perspectiva, se están construyendo así. En lo individual de, ah, es que este güey, ah, pues, es que es maestro, es este alumno de nicho. Como Casas Drac. Qué fuerte. Me encanta, güey. Me mama, me mama. Ah, pues, es que es alumno de Covarrubias. Ah, pues, es que es alumno de Gus. Ah, o sea, desde mi perspectiva, yo lo estoy percibiendo así hasta lo que he vivido el día de hoy. Que sí se determina mucho por eso y de alguna manera, pues, si no eres como de acercarte a eso, pues, se te vuelve más difícil. Porque tengo compañeros que no están dentro del circuito, digamos, este, pues, de aquí, de Huoco, de Virjol, de 139. Que lo están haciendo en el Estado de México, donde, pues, está tratando como de abrir algo. Y que no figuran ahí, pero también están avanzando, pero no, no tienen, este, como un respaldo de alguien, este, pues, también ahí ellos van construyendo, ¿no? Y es como, al menos con, platicando con otros comediantes, ah, pues, ese güey está ahí valiendo madre speech shows ahí en las taquerías y tú estás acá. Entonces, pues, es así de, pues, no, güey. No conocen nuestro pasado, nuestro oscuro pasado. Entonces, es así como de, pues, no, güey, pues, creo que ambas, ambas posturas tienen mérito, ¿no? Yo a veces extraño esos shows. También se extraña. Yo a veces extraño esos shows. ¿Sabes por qué nos pagaban con una cerveza quemada y un hamburgueso? Sí, más. Ahora, ahora, yo tengo una duda para los dos que me surgió ahorita. ¿Creen que sí ahorita tienen, digamos, desde su postura como maestros, como alguna cierta responsabilidad de decir, creo que este güey o esta morra o este persone tiene la capacidad de hacerlo y por eso lo voy a impulsar? ¿O que se rasque con sus pinches propios sueños? A mí me pasa justo como en las casas drag. Por eso se llama Casa Peñabé. O sea, yo doy el taller y es obvio que de cada taller que hay 10 personas, siempre sobresalen dos o tres. Es normal. No todo mundo toma el taller para hacer stand-up, pero también lo toman como catarsis o para mejorar sus exposiciones, conferencias, clases. Hay mucha gente que lo toma. Últimamente he tenido gente que se dedica como sommelier o a cata de cervezas y lo quieren para sus exposiciones, meterle comedia. Tengo una chica que tiene dos libros de capacitación financiera. Ha escrito dos libros sobre capacitación. Yes, te mando un abrazo. Dos libros y ella lo quiere para sus clases, sus masterclasses y todo eso. Dentro de eso, me encanta que de repente haya concursos y cosas donde mis ex alumnos me buscan para darle una chaiñadita, una revisada, pero también ver que lo que han escrito realmente tienen las bases. También es verdad que que se tienen que rascar con sus propias uñas durante el taller. Es como un taller de carpintería. Tienes que agarrar la tabla y el martillo y el clavo junto con ellos, pero después lo tienen que poder hacer solos. Tienes que garantizar que lo van a poder hacer solos después. Gracias a lo que les enseñaste. También a mí me pasa mucho lo que estás diciendo de que ahora se vive. Ah, es alumno de GON, es alumno de Villita. Nada más que a mí me pasa cuando se inscriben a mi taller después de tomar el de ellos. Digo, ay, es alumno de GON, ay, es alumno de Villita. Este, ay, es alumno de GON, ay, con razón, no es cierto, saludos. Gracias que sigue, a Tomás Estrable también. Gracias que siguen dando taller porque gracias a eso, el mío se sigue llenando. Ya, es que tampoco digas estas cosas. Oh, por eso. Y ya por último, para despedirnos y contestar tu pregunta. Sí, sí es responsabilidad del maestro. Ahora la responsabilidad extra es señalarles cuando estén con un chiste oprimiendo a un grupo sistemáticamente oprimido. No les puede censurar y cada quien debe decidir de qué hablar en su comedia y qué estilo seguir. Como maestro, debes de entender que cada quien tiene que tener su estilo. Pero sí se los tienes que señalar porque... Pero hay quien no te sigue el consejo y está más de... Yo sigo aquí con él, pero... Y está perfecto, güey. Yo sigo aquí al lado de él. No lo pueden censurar, solo el gobierno te puede censurar. Sí lo pueden cancelar, que no estoy de acuerdo en la cuestión de la cancelación. Pienso más en la justicia restaurativa. Pero lo que sí, y ya lo hemos visto, te tienes que ser responsable de tus palabras. Sí, eso sí, claro. Y eso es todo. ¿Algo más que quieras agregar, Juan? No, pues yo no me considero un maestro. Yo a veces doy ahí un taller de escritura que la chingada. Pero si veo a alguien que me llama la atención, si trato de llevarlo conmigo a algún show y todo y aconsejarlo y así. Pero yo creo que si el consejo que pudiera dar a la banda que va empezando es que dejen de grabarse lo que están probando y subirlo a pinche TikTok para ver si se vuelven virales. Entonces construyan su maldita hora primero, sepan de qué chingados van a hablar y quiénes son arriba del escenario y luego ya se vuelven virales porque se van a volver virales. ¿Qué van a hacer? Los van a contratar una hora y se van a subir a hacer chistes de otras personas, güey. Entonces mejor construyen su pinche hora y ya, güey. Decías, y ya hasta aquí aguanté con mi TLP. Y hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué. ¿Dónde nos sigue la gente en sus redes sociales, Rubén? Arroba Rubén Pocoyo. Ahí me encuentran en todas las redes sociales. Facebook, TikTok, Instagram y ya. Yo en Instagram, JuanJoseco, en Twitter, JuanJosec y ya. Y ya, 26 de mayo, estreno de su especial Suicidio Culposo. Sí. Chiquachí y no se pierdan también Cine y Alcohol, su podcast ahí. Todos los martes al mediodía. Todos los martes, sí. Y gracias por acompañarnos. Yo soy Nicho Peñavera. Hasta luego, amiguitos. Sí. Decías, hasta aquí llegó mi TLP. Hasta aquí llegó. Hasta aquí llegó. ¡Suscríbete!